Muy buenas. En el vídeo anterior, Kal consigue llegar al interior de la antena y descubre a Dagan Guerra, un antiguo Jedi de la Alta República que ha sobrevivido sumergido en Pacta. Al enterarse de que los Jedi casi han desaparecido, Dagan culpa a la orden, sangra su espada y se convierte al lado oscuro. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Antena del Bosque, ubicada en un basto claro situado al otro extremo del bosque de basalto, se encuentra la imponente Antena del Bosque, construida por la Alta República para estudiar las muchas anomalías del planeta Cobor y el sector en general. Pese a su mal estado, tras el paso de los siglos desde la salida de la República, es evidente que los amplios patios que rodean el aparato central se usaron para probar dispositivos que manipulaban biometría cobodiana. Biomateria cobodiana. Al no haber nadie que la cuide, criaturas pequeñas y grandes se han asentado en los riscones de la antena. El Bacta, eso ya sabemos lo que es. El Bacta es una sustancia que se usa en toda la galaxia para ayudar a la curación y recuperación. El paciente se sumerge en un líquido durante una o más sesiones prolongadas normalmente en estado inconsciente. La sustancia viscosa ayuda a regenerar el tejido muscular y los nervios. Tannalor. Tannalor es un planeta situado al otro lado del abismo de Cobor, lo que garantiza su protección contra la mayoría de los invasores. Dagan Guerra sintió una conexión significativa con el planeta y habla insistentemente sobre volver a él. Esencia de salud adquirida. Eso significa que... No, que tengo más. El Jedi caído. En el corazón del bosque, en una instalación de la era de la Alta República, Cal descubrió a un hombre con un solo brazo preservado dentro de un tanque de Bacta. Al tocar el tanque, Cal experimentó otra visión en la que Santari Cree y el explorador Jedi, Jedi, Dagan Guerra, el hombre del tanque, conversaban sobre la promesa de Tannalor. A través de la fuerza, Dagan rogó a Cal que lo liberara y así lo hizo. Tras ser liberado, Dagan culpó a la orden de su cautiverio. Y pese a que Cal le imploró que se uniera a la lucha contra el imperio, Dagan sangró su espada láser y lo atacó. El duelo se vio interrumpido por Raibis, que llevaba tiempo buscando a Dagan. El Jedi caído se marchó dejando a Cal estupefacto por los acontecimientos. Vale, algo más. Hay que salir por ahí. Vale, faltan cosas que mirar aquí. Por ejemplo, aquí, este punto de meditación grieta de asalto. Puedo ir hasta este punto y quizás pueda ir hasta este. Ah, no hay viaje rápido. Qué pena. ¿Por qué ese puente está creado? No debería estar creado. Enemigo localizado. Imparable. Regular. Cuidado. Mantener la formación. Soy el mejor. Ha sufrido daño. No eres para tanto. Ahora verás. Espero que los refuerzos estén de camino. Un tironcito. Estén en la posición. Venga. Sal corriendo. Ah, no. De presionar. Vale, pues eso todavía sigue ahí. Creía que se iba a desactivar. Ay, tengo que ir desde arriba. Pero no, es que yo quiero, quiero intentar hacer un viaje rápido. Antes de irme. ¿Qué estás haciendo tú a ti? Creo que puedo atraparlo. He oído. Buscaarme en zombies. Es como hablar de poder. Parece que avanzan en problemas. No mueblees. No, no hay viaje rápido ¿Por qué? Pues nada, tendría que volver No, 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 no Por si acaso me matan Vale, supongo que habrá que... A ver cómo lo hago Se suponía que Tannalor debía unirnos Pero lo único que hizo fue dividir la orden Más allá del abismo Santar y Cree Asolada por la pena Pero esperanzada Miraba hacia el abismo de Cobo Sin saber si volvería a ver el mundo Que se encontraba al otro lado Ya tengo dos puntos de habilidad ¿Otra vez sentir el eco de nuevo? Se suponía que Tannalor debía unirnos Pero lo único que hizo fue dividir la orden Puede que el consejo se haya rendido contigo Pero yo sé quién eres de verdad, Dagan Aunque tú lo hayas olvidado Tenía tanta fe en él Al menos no tuvo que ver cómo caía en el lado oscuro Vale, si te alejas de un eco Parece que se desactiva Pero no entiendo por qué Es que yo sepa Hasta ahora Los ecos no se pueden volver a repetir Una vez que los habías escuchado Ya está Pues no sé Vale, a ver ¿Dónde me vas a llevar tú? ¿Por aquí? Hasta vete tú a saber dónde Buena vista ¿Eh, colega? Me pregunto si Gris y Boud Habrán arreglado la mantis ya Hasta aquí Echa un vistazo a la mantis Respira Ah, mira Por aquí no he ido Y no puedo volver a... A ver lo que me falta Esa puerta está cerrada Así que la única salida es por aquí Tanalor es real Y quizás sea el último rincón de la galaxia Que está a salvo del imperio Ojalá lo hubieras visto también ¿Qué hace? A ver No sé qué está haciendo Tengo que llegar hasta el final Bueno, por aquí Creo que habría que ir por aquí Encontré nuestro billete Está perfecta Tomar Ahora me puedo subir aquí ¿No? Tranquilo No te haremos daño Montura en eco Ahora tal Puede ir a lomos de una montura en eco Ah, me puedo bajar así Ah, y puedo llamarla O sea, si estoy... A ver si estoy lejos Ahí está Vamos, meco Vale, ¿puedes subir por aquí? Sí Bien He encontrado otro fragmento 17 fragmentos Tengo que empezar a gastarlos ¿Puedes saltar? Sí, sí que puede saltar Vale Y no solo salta él O sea, se puede hacer un doble salto La primera vez salta el eco Y la segunda salta cal ¿Y ahora qué? Ahora esa puerta está abierta Mágicamente Ah, no, no era una puerta, claro Por aquí no podía pasar antes Porque no tenía el eco Vamos Podemos despejar esa puerta Con un empujoncito De nuestro nuevo amigo Cuando estés montado Vuelve a pulsar espacio en el aire Para realizar un supersalto Es lo que acabo de hacer antes Montero de swap Listo, bebé Vale Vale, entonces Que puedo saltar por encima de esto Ahí está Y tiene que haber alguna manera De abrir, ¿no? La puerta por el otro lado Asentamiento antiguo Estos bichos me atacan No Son más necos Ahora Un reptador de las arenas Ya sabes qué significa Los jaguas están aquí Sitio grande Un reptador de las arenas Vale Dos puntos de habilidad Aumenta la vida máxima de cal Pues sí Aunque voy a gastar los dos puntos Pero sí Prefiero eso A ver Hay varios lugares Donde puedo ir ¿Puedo subir aquí? Luego más adelante Ahí está Entrada Esta Que sale por aquí Y aquí hay otra zona Sin descubrir Supongo que la principal Será esta Así que no me quiero ir Sin ver Toda esta zona Toda esta parte Vale A ver Primero Por aquí Por aquí Ahí están Mira los jaguas Como corren Ah Desaparece Vale Voy a mirar Primero esta parte Y luego cruzar el puente Estos edificios Estos edificios son antiguos Más que cualquier Arquitectura antigua Edificios situados en las afueras del bosque de basalto En parte construidos Directamente en los acantilados Sus materiales Una mezcla de piedra y barro Indican Que son más antiguos que cualquier Estructura del planeta Incluso más que los asentamientos de la república Se sabe muy poco de esta época Podemos comerciar con esto En la tienda de Doma Cuando vaya Tendré que intercambiar ya los fragmentos Vale Ya está Yo creo que esta parte Ya ni más Que explorar Ahora Cruzamos el puente Se supone que esto puedo Ah Vale Voy a empujarlo hasta allí Chaqueta de viajero Un atajo Y se supone que hay Algo ahí cerrado Que todavía no puedo entrar Ah El viento Seguro que si intento saltar El viento me empuja Voy a probarlo A lo mejor me mata Pero bueno Ves El viento me empuja Y no puedo llegar hasta ahí Entonces algo hay que hacer Para desactivar el viento Lo que no sé Si puedo hacerlo ahora O tengo que esperar A aprender algo nuevo ¿Qué es lo que no sé Vale, hasta ahí podré llegar. Yo solo no, pero... Está con el salto. Sí, así sí. ¿Me haré daño si me tiro? Ah, puedo planear. Cabeza... Geonosiano. Vale, ahí... Ahí hay una cuerda, así que seguramente podré llegar hasta allí. Pero, ¿podré llegar a la cuerda? A ver, espera, espera. Lequillo de punta. Y la única parte que me queda... Una parte de este sitio. Pero eso está muy atrás. Me queda ir por ahí, que tiene que ser ya el camino principal. Y esto será para bajar nada más. No me va a llevar a ningún sitio especial. No me va a llevar a ningún sitio especial. Voy a caminar por esa pared. Y aquí hay otra pared. A ver, a ver... Si salto desde ahí hasta aquí, sí, yo creo que puedo. Ahora la cuestión es cómo llegar hasta ahí arriba. ¡Ay, no llega! ¡Ay, no llega! ¡Arriba! ¡Arriba! Voy a tener que dar la vuelta. Vale, sé que ahí puedo llegar luego hasta aquí. Nos moveremos más rápido ahora. No todo está en el mapa. Allá vamos. Allá vamos. Ah, muy temprano. Bueno, menos mal que apareció aquí arriba. ¡Ey! Si lo hice antes a la primera. ¿Ahora qué? Ah, es que se choca con la parte de arriba. Vale. A ver, voy a probar sin saltar. Mejor sin saltar. No, no, no. Ah, no llega. Ha. Ha. Ahora sí. Ha. 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 Pues no, desde aquí no. En marcha. En marcha. creo que se puede llegar pero seguro, seguro que se puede pero no sé cómo está todo preparado para saltar de ahí hasta aquí también y hasta ahí también ahora y 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 ¿Y esto? Ha aparecido aquí porque sí Todos los droides de 1 son inferiores, carecen de destrucción. Sí, además son feos de narices Muy de acuerdo Daño dentro de parámetros aceptables Disparando Toma esa Me da mucha rabia, pero lo voy a dejar Ya tengo varios sitios que quiero volver Porque me han faltado cosas por explorar Y no sé si el propio juego me va a dejar volver Después de que aprenda algo O no, no sé Pero bueno Vale, aquí hay varias zonas Sin descubrir Si voy aquí está la mantis Pero antes Antes quiero mirar esta parte Ah, este es morado Este está ensillado No es salvaje Vale, seguro que esa barrera Se rompe Si destruyo esto Pero todavía no sé cómo destruirlo Ah, sí, no No creo que podamos piratear eso Ah, todavía no Vale O sea que Esas cosas están conectadas A un interruptor Que Se podrá piratear más adelante Por eso está en rojo Oh, una mina Incomenda Incomenda No ¿Eh? ¿Has sido tú? ¡Espera! ¡Eso es! ¡No! Tradición tecnológica. Los prospectores, acostumbrados a valerse de las minas giratorias, quedaron atónitos y horrorizados por igual cuando un día éstas se volvieron en su contra de repente, con trágicas consecuencias. No, no era eso. Vale, eso suelta minas. Entonces necesito las minas para algo. Para destruir algo. Sígueme el ritmo. Vale. Las minas no atraviesan el escudo. Y si no, entonces ¿qué? Quizá. Voy a intentar destruir lo que no podía piratear. Vamos, bebé. Ahí. No, tampoco. ¿Por qué trabajas con droides? No son creyentes. ¿Te has perdido un forastero? Así se hará. ¡Hey, Mike! ¡No vas a someterme! ¡Que vea que emana! Madreide. A veces no me da tiempo. A veces no me da tiempo. Los disparos. Sistema atañado. Atacando por armas. Atacando por armas. Munición disparada. ¡Gracias! ¡Estimulante, EBD! Ya no me quedas en estimulantes, así que tendré que descansar. Ahí arriba hay un eco. Los prospectores no tenían ninguna posibilidad. Madrigueda de Fangorrino. Esto ya lo habíamos leído. Pero no es igual. Se refugian de la interperie, pero construyen nidos para engendrar y criar a sus progeries. Cualquiera que invada este espacio se convertirá en sorpresa, pero más o menos igual que lo que habíamos leído. ¡Gracias, compi! ¡Allá vamos! ¡Garra! ¡Vaya arsenal que tienes, ¿no? ¿Arsenal qué? ¿Por qué preguntas eso a Garra? Asunto tuyo no es... No he venido a causar problemas. ¿Qué planeas hacer con todo esto? Se lo presentaré a Raidys como regalo. Gran tributo, sí. ¿Un tributo? ¿Eso significa que quieres unirte a los piratas? Unirme a los piratas, sí. No más excavar. No más otros, decir, débil a Garra. ¡Mucha gloria y sangre con Raidys! Los piratas son peligrosos y no suelen hacer tratos. ¿Peligro? ¡Ah! Garra se atiborra de peligro. Garra vive para la emoción de matar. Pero tú no eres... No quieres unirte a los piratas. Garra no quiere unirse a los piratas. Eh... ¿Poco fiable o ilegal? Poco fiable. No te puedes fiar de los piratas. Negociar con ellos es demasiado peligroso. Sí. No hay que fiarse de piratas. Demasiado peligroso para Garra. No, no. No hay trato. Demasiado arriesgado. Contrabando. Toma, coge tú. Garra no quiere. Vale. Chaqueta de montañero. ¿Vas a dejar todo esto aquí? Contrabando para ti. Garra librarse del resto. Demasiado peligroso. No guardar. Todo esto es un malentendido. De verdad. Tienes que dejarme marchar. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¿Puedo serte útil? Sí, eso es. Si estás buscando algo, soy tu rana. Ya veremos. El jefe busca algo. Encuéntralo. O te buscaremos la ruina. Targel cierra un trato. Tras cruzarse con los despiadados piratas del caos, Targel intenta refugiarse en una cueva cercana. Al no poder librarse de sus perseguidores, implora por su vida y cierra un oscuro trato del que acabará arrepintiéndose. Una espada láser. Me ha quedado ahí atascado. Oh, a los bichos de estos. Esto no se puede piratear. Ah, no disponible en combate. Se acabó el combate. Este terminal tendrá que esperar. Ah, esta era la parte donde yo no podía subir. Vale, ahora estoy a este lado. ¿Cómo está el trato? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! Dentro de control de alineación Vale, voy a descansar porque me hacía falta Me pregunto qué será, colega Me parece que esta puerta ni existe siquiera No, esta no existe Impresionante, con que este es tu reino Trabajo con muchos científicos de gran talento Nadie tiene tanto talento como tú, Santari Y aún así, hemos llegado a un punto muerto A lo mejor, tú puedes traer la suerte que necesitamos Paciencia Dagan, Gera y Santari Cree discuten sus planes para Tannalor Dagan expresa su frustración porque un trabajo tan crucial se haya retrasado tanto Vale, tendré que pararlo justo cuando se crucen los... Todos los anillos, a ver Ahí No está mal para ser un recinto abandonado Tarda mucho, no sé Tarda mucho, no sé Tarda mucho, no sé Vale, si lo paro yo así No, tampoco No sé lo que tengo que hacer No sé lo que tengo que hacer Vale, a ver, esto de aquí Uy, ¿y este? Ah, quería que era un bicho, no Esto no sirve para nada Aquí tampoco te dice nada Tardece el cobertor que dice la intensidad Lo que tengo es que Vor defer A ver, esto de aquí Dice el cobertor que dice la intensidad ninguna pista no se enciende ninguna luz ni me dice nada y al pulsar tampoco hace nada y 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 no veo que cambie nada quizá no pueda hacer no pueda resolver esto ahora no sé nada vale otra cosa que he dejado atrás y está en rojo no espera hay cosas que no he probado pero tampoco se marcan no no tampoco hace nada yo creo que por ahora no se puede no 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 Y por esa pared si se puede ir ¿Por qué no se agarra? En teoría debería haberse agarrado ¿Por qué no bajas? No, así no es ¿Cómo armonía? ¿Por qué no bajas? Ahí hay algo que he dejado sin resolver Eso no se puede abrir Vale, esas son las puertas que se supone que puedo abrir con la llave, ¿no? La carga está colocada, atrás ¿Qué? ¿Nada? Creía que habías dicho que era buena termita Allanamiento sin morada Un grupo de prospectores intenta acceder a la planta sellada situada en el centro del valle del sendero del caminante Sin embargo, fracasan estrepitosamente ¿Y yo no puedo abrir esto con la llave? No Está todo en rojo, no puedo hacer nada ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! Deja de quejarte, Leo. A ver que le eche un vistazo. Eso poca cura tiene. Lo siento, chiqui. Hoy no es tu día. Así es la vida, Leo. Prefiero que descanses en tierra que en el plato de otro. Un poco de compasión. Moshi y su fiel Deco, Leo, se meten en una trifulca de la que uno de los dos no puede reponerse. Moshi cumple con su deber con actitud solemne y tanta compasión como es capaz de reunir. Creo que donde estoy ahora... Sí. Esto es el campamento... Eh... De los... ¿Cómo se llama? Hay... Y hay muchos. Hay demasiados. Necesito uno. Encima vienen estos. ¡Lánzalo! ¡No te obligues a perseguirte! Oye... ¡No te obligas! ¡No te obligas! ¡No te obligas! Fuego abierto. Rooge, roger. ¿Y de dónde han salido estos ahora? ¡No te obligas! Así que es un Centro. Parando. ¡Y de los que estoy rompiendo su defensa! Piratas del Cabo. Punto de habilidad, mira, al menos salgo algo de aquí ¡Gracias! Fuerte de Cali Está lleno hasta arriba ¿Me puedo subir por ese puente? Esto se va a despertar ¿Aquí hay alguien? Y hay un punto de meditación aquí Pero claro Si me matan voy a aparecer en medio Con todo rodeándome A ver, ¿qué he encontrado? ¿Algo interesante? Gracias, BD Señales de vida pasada Hay indicios de que el fuerte Cali Fue en su día el epicentro De la actividad de una banda local De bandidos Aunque hoy en día Sigue ocupado por los soldados hidroides De batalla de los piratas del caos Estos objetos abandonados Hablan de una base más activa Que fue mermada a raíz De algún accidente del pasado Ha! No sé cuál de estos se va a levantar y cuál no No puedo abrirla ha bloqueado No, 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 no veo lo que estoy haciendo Estoy enganchado ahí No veía lo que estaba haciendo La cámara estaba fuera del personaje Vale, ahora todos han vuelto a aparecer, ¿no? Ah, mira, aquí hay algo Campamento de bandidos Antes de que los piratas del caos hicieran notar La gente de Kobo sufría los abusos de otros grupos de bandidos Aunque no estaban tan cohesionados y organizados como el grupo de bandidos de Raibis Era aconsejable mantenerse lejos de su territorio Estás cometiendo una intracción Vead vuestro ataque He sufrido daños Estipulante, aquí Atravesar su defensa A ver, por el otro lado ¡Para ti! ¡No! Vale, yo tengo un atajo desbloqueado Por si me matan Todo un campamento lleno de cosas y no hay nada ¡Ey! ¿Cuánto hay aquí dentro? ¡Ey! ¡Pede uno! ¡Pede! ¡Aquí hay un estimulante! Y es una cría, ¿eh? Vale, estos bichos tan grandes no puedo con ellos Vale, pero quiero enfrentarme a ese otra vez A ver, ¿dónde...? ¿Dónde estaba el atajo? Intruso, Roger, Roger ¡Vamos a caer! ¿Se puede saber qué tramas? Detener al objetivo Estamos perdiendo el tiempo Este es el atajo Este es el atajo ¡Es un enemigo! Espero que no se muevan He hecho mi parte ¡Ahí! Casi A ver, ¿dónde estás? Esto es como el rancor Vale, y si abro esto mientras están ellos Caen dentro Esto es importante Creo que es un Jedi Sí que eres rápido Veré, necesito ayuda Aquí, colega No puedo Vale, ¿puedo hacer un viaje rápido desde aquí? Sí Me falta ¿Qué me falta por explorar por aquí? Nada, 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 nada Muy bien Y sí que me faltan cosas Y sí que me faltan cosas Apuntar y disparar hasta que muera Tú quedas de atrás Está claro que eso no es un blaster Demasiado fácil ¡Maldita sea! ¡Se escapa! ¡Ay, mierda! ¡Maldita sea! Tengo patente de habilidad Misil muerto Eres patético ¿Cuántos hay? El enemigo se acertó ¡Venga, otro como ese! Hay que esforzarse más Daño orgánico Te derrotaremos ¡Maldita sea! ¡No me voy a ir de aquí! ¡Me he esquivado! ¡No me voy a ir de aquí! ¡Este es tu fin! ¡Una ayuda! ¿Lo habéis matado de verdad? Me voy a ir de aquí. Vale, hay sitios que está claro que son de un nivel superior. Solo existe la fuerza. Y la fuerza. Y la fuerza. Y la fuerza. ¡Esperamos! Tienes nuevos personajes o nuevas conversaciones disponibles en el mesón, nuevos personajes. Esta es la entrada, ¿no? Vale, aquí es el exterior, entonces ¿por qué no me ha dejado entrar? Aquí hay muchos sitios que explorar, ¿eh? Esto es enorme. ¿Y ahora? A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Ahora podría llegar hasta ahí, ahora sí. Aquí ya he estado, sí, sí, vale. Bueno, entonces, ¿qué me queda por explorar de esta parte? ¿Ese puente se puede bajar? A ver, ¿vas a cortarlo? Dice cortar, pero no. Ahora. Vale, ahora ya se puede subir más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, este es el bicho que antes no pude. Ah, esto se puede salir más fácil. Hay que saltar, no me acordaba de esto vale ahora sí que pude con él Madriguera de mogu Por lo general, aunque no siempre, los mogu incapacitan a sus presas antes de arrastrarlas hasta su madriguera donde el mogu puede conservarlas y devorarlas cuando quiera Es evidente que el de esta cueva ha tenido una buena caza Este es el bicho que atrapa a Luke en el Imperio Contraataca que lo congela, lo pone boca abajo Vale, ¿se puede llegar a algún sitio por aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, qué poco ha faltado Vale, ahí hay algo Por aquí Más priorita Y ya está Bien Vale, por ahí solo puedo subir encima de un... ya no me acuerdo cómo se llama Pero antes ¿Tensores sonoros geonocéano? Con esto no creo, no llega Vale, yo no puedo subir, ¿verdad? No Pero... No me acuerdo cómo se llama esto, bicho Al galope Pero ellos sí pueden subir Gracias por llevarnos Los pollos esos son... son muy bestias, ¿eh? Debes morir Deja de moverte Me han dañado Lanzando un... Asentamiento antiguo Eh... se supone que yo ya he estado aquí Sí, sí, claro que he estado aquí Ya sé dónde estoy Entonces, ¿por qué me decía que esta parte no la había explorado? Si yo bajé por aquí antes Vamos No Eh... por aquí Tírame un estimulante, EBD Mucho mejor Esa puerta no aguantaría una mina giratoria Pero, ¿dónde encontramos una? Ah, ah, ah Una mina giratoria Tengo que traer una mina giratoria hasta aquí ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, mira, mira, ya sé dónde estoy Hay una mina giratoria por aquí Voy a llevarla hasta aquí Deja de desmastelar a mis tropas Venir así y pelead Disparadme a él No Los droides estos son los peores Se destrozan con nada Aquí había una mina giratoria Bueno, ya tengo dos Y aquí salen un montón No me acordaba Aquí salían cuatro o cinco juntas Vamos, colega Venga Venga, no te pare Te he parado ¿Qué le pasa? Vamos Ahora ¿Ves los bichos estos? Esa cueva, ¿verdad? Sí Ay, no De dónde sales tú Que no me vea No Vale, más vale que haya algo interesante dentro Un eco Refugio de emergencia Cuando el cielo se tiñó de rojo fuego Un grupo de Jedi se refugió en una de las cámaras de meditación Ah, es su espada láser Vale, ¿y eso sirve de algo o solo es una personalización, nada más? ¡Suscríbete al canal! Vale, como toda esta zona pertenece a donde están los piratas La voy a dejar para después Pero esta parte de aquí sí que podría ir ¡Suscríbete al canal! Pero esta rajo Pues no Estaba arriba Pero ahora puedo llegar fácil ¡Allá vamos! Vale, son estas cuevas Cordillera de la cosecha Esto se abrirá también No, no una trampa ¡Hola! ¡Hola! ¿Vienes también por el ambiente sonoro? No Solo estamos de paso ¿Estás buscando sonidos? Así es, tío Dede está como loco con esos sonidos de planeador Suena de lujo Oye, pues en el mesón de Pailún En el puesto avanzado se mueren Por algo de entretenimiento No es mala esa Dede dice que una de esas bestias Lo miró con cara rara Vale Nos interesa Nos vemos en el puesto avanzado Allí nos vemos Vale Has reclutado a H, Javi y DDS H, Javi Ha trabajado como DJ En alguno de los lugares más grandes de Coruscant Y ahora ha elegido Coboth Para disfrutar de unas vacaciones muy necesarias Y grabar los sonidos únicos de este remoto planeta Vale, reclutada DDS es el colaborador de Ashi Llena la cantina con la mejor música de toda la galaxia Bueno, realmente creo que se llama Ashi Eso Tomar ¿Para qué quiero domar a este bicho? Ojalá pudiera darte algo de comer No me estará persiguiendo todo el rato ahora, ¿no? Y ahí hay una entrada que no puedo usar Pero ahí hay una que sí No habrá salido arriba, ¿no? No sé dónde está Ahí está Buen eco Uy, casi Creo que llega Ahora Voy a llegar hasta allí No, por aquí no No sé Me caeré Cáscara de fruto de palma Raro Nueva semilla descubierta Estos son peces Pero Sigue explorando la galaxia Para saber más sobre este tesoro Y encontrar a quien le parezca valioso Hay 145 vainas de semillas Y acabo de encontrar una Y hay 12 peces diferentes Y todo este lío era para encontrar una vaina de semilla ¿Puedo llegar hasta ahí? Ah, no te caigas No te caigas Me caigas Pantalones de viajero. Ahí hay otra entrada. Ahí no se puede descolgar, ¿por qué? Vale, toda esa zona ya la miré y está explorada. Y me queda todo esto ya. Y poco más, ¿no? Aquí hay uno, ahí hay otro suelto. Hay un par de cosas sueltas. Bueno, voy a ir a la misión principal. Bueno, no sé si tendré alguna... No, no, eso no. Alguna secundaria, algún rumor. Usa la gramola de la cantina. La cantina cuenta con una gramola funcional ubicada cerca del escenario principal. Merece la pena ver qué listas de reproducción hay disponibles. Vale, pues vamos a... Y lo del acuario... Sigo sin saber cómo se hace. ¡Nos van a llevar, bebé! ¡Ahora! ¡Nos van a llevar, bebé! Vale, sirve de algo comprar aquí. ¿Dónde estás? Todos los productos los obtuve legalmente, que lo sepas. Vale, los cométicos... Ah, bueno, claro. Ahí está. Pista de música. Esto es lo de la gramola. No encontrarás eso en ninguna otra parte. No sé si comprar esto. Pero ¿para qué sirve? Código misterioso. Abre la puerta cerrada de la tienda de Doma. Voy a comprarlo, a ver lo que es. Un pirata Mindundi hizo que saltara a la seguridad de la puerta de mi tienda. Y ahora está bloqueada. A lo mejor tu pequeño droide puede usar este código de emergencia para abrirla. Ah. ¿Qué es? ¿Otro rumor? ¿Otra misión secundaria? Tendremos que piratear esto. Vaya, la ha desbloqueado. Puedes llevarte cualquier cosa que te sea útil. Espero que haya algo útil de verdad dentro. Los estimulantes nunca están de más. Ah, un estimulante de más. Bien, eso sí que es útil. Ahora tengo cuatro, ¿no? Máximo de estimulantes ha aumentado. Pues sí, sí que era útil. Parece la pena. Ahora vamos a ver lo de la gramola. Vale, ya hay música. Acercarse a la barra. Habla con Monk. No, no quiero. Hola. Me alegro de que hayáis llegado al Pailón. Gracias otra vez por la invitación. Me llamo Asha Javi, por cierto. Yo soy Cal. Y este es BD1. Tío, no me dijiste lo que molaba este sitio. Esta cantina tiene la acústica fastidiada. Clientes súper rares y un baño que casi ni funciona. Es perfecto. Estoy deseando escuchar lo que tienes. La música de Gris tendrá más años que la República. Déjalo en mis manos, Cal. Dale un toque a ADDF si quieres oír algo en concreto. Descuido. Gracias. A ver, a ver. Vale, pues sí que hay música. Y allí puedo comprar más. Está seguro que te gusta, colega. Vale, ya está. Eso era lo de la música. Ahora tengo que descubrir cómo se... Ah, mira, este no estaba aquí antes, ¿eh? Haciendo comida. Parecen gusanos. Y no está removiendo nada. Le podría haber puesto un poco de líquido a eso, ¿no? A ver qué encontramos por aquí arriba. Esto es el acuario. Aquí está el acuario. Y esto estaba cerrado antes, ¿eh? Esa puerta estaba antes cerrada. Por eso no podía ver el acuario. Vale, rumor completado. Echa un vistazo al acuario. Tengo un pez de 12. Y ni siquiera está ahí. ¿Dónde está? Ah, rapaz. Échale un vistazo a esta preciosa pecera. Me alegro de que cambiaras de opinión. Al principio no me gustó demasiado. Tengo pensado limpiarla por tercera vez. Hay que limpiar el filtro. ¿Pensarías que alguien intentó meter un molusco por un colador? No se me quitará de la cabeza. No se me quitará de la cabeza. A ver, ¿y esta salida de aquí a dónde lleva? El exterior. Al jardín de la azotea. Has descubierto el jardín de la azotea del mesón de Pailún. Donde podrás plantar las semillas que descubras en tu aventura. Mira. Corta plantas especiales para recoger vainas de semillas que contendrán varias semillas. Algunas vainas contienen nuevos colores. Las plantas tienen diferentes tamaños y las más grandes requieren más espacios para crecer. Puedes desbloquear terrenos y habilidades de jardinería adicionales criando tus plantas hasta que alcancen su tamaño máximo y reclutando a alguien que se ocupe de ellas. Las condiciones serían idóneas para poner un jardín. Ah, mira. Aquí tenemos... Ahí tenemos un atajo. Y el único sitio donde puedo hacer un jardín es ahí. El resto no. Supongo que hasta que no reclute a alguien. Vale. Tengo semillas. Vamos a plantarlas. No puedo elegir dónde. Ordenar. Es que solo tengo esa semilla. Terreno mediano. Semillas, plantas. Esto será para quitar, para cortar las plantas y que me den más semillas. Pero bueno, esta solo se puede plantar ahí, así que allá va. Ahora yo lo puedo colocar. Vale. En un sitio donde no... No, no se puede... ¿Se puede girar? No. Pues ahí mismo. Este sitio parece bueno. Hay que ponerlo en un sitio donde no desaproveche lugares, porque luego, cuando consiga, espero conseguir más semillas, que pueda meter la máxima cantidad posible. Ah, tengo cinco semillas de la misma planta. Ah, tengo cinco semillas de la misma planta. Espero que crezca bien aquí. Ahí, por ejemplo, se va a quedar uno libre. No sé si lo estoy haciendo mal. No sé si debería guardarme alguna semilla o no. Pero bueno. No se aprende hasta que no... Hasta que no pruebas cosas. Ahí está. Todas las semillas plantadas. ¿En serio? ¿No me vas a dejar salir? ¿Ahora? Sí que retraso, ¿eh? Vale, tengo dos rumores. El de los prospectores. Y el de la mina de fábrica, la fábrica de minas giratorias que no tengo ni idea de lo que hay que hacer. He ido a la mina. Pero claro, yo ya había estado ahí antes y puede que ese sea el problema. Que al haber examinado antes de que me dieran la... La misión... Puede que no esté funcionando. Pruebo otra vez con el Rancor. Voy a descansar en este punto de meditación. Estaba por aquí. ¿Dónde estás? Ahí. Descansar. Tengo un punto de habilidad, pero no sé si con un punto me servirá de algo. ¿Por qué no lo estoy usando todo esto? Esto sí es interesante. Ah, son dos puntos. No, lo voy a dejar. Lo voy a dejar para cuando tenga dos puntos. Tal recupera vida adicional al usar un vial de estimulante. Esto sí es útil. Vale, ¿dónde estaba la entrada? A la cueva donde saldrá el Rancor. Y no puedo viajar directamente. No puedo viajar. Tengo un punto de habilidad. No puedo viajar. No puedo viajar. No puedo viajar. No puedo viajar. Vale, me ahorro un camino. Por aquí. A ver. ¡Ayúdame! Vale, está haciendo movimientos que antes no había hecho. Pero creo que sí que puedo matarlo, ¿eh? ¡Otro estimulante! ¡Ayuda, BD! ¡Otro estimulantes! ¡BD! ¡No! ¡Suscríbete! Sí que puedo matarlo, sí que puedo Venga Esta ya es la vencida Vede, aquí, un estimulante Plántame uno, bebé ¡Suscríbete! 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 Ya sabemos que mató a esos prospectores Cuando Gris se entere Justo en su puerta Fíjate en eso Rancor Extremadamente poderoso pero lento Ten paciencia y busca oportunidades Bloquear y desviar son menos efectivos Es mejor evitar los ataques del Rancor Pues yo he hecho todo lo contrario Los Rancor habitan en lugares oscuros de la galaxia A menudo como mascotas de gente de corazón podrido Son imponentes bestias salientas de sangre Por lo que se les suele evitar Si no queda más remedio que luchar Se debe tener cuidado con sus poderosos miembros Horaces fauces Y una piel casi impenetrable Esto de a menudo como mascota de gente de corazón podrido Lo vimos en En el episodio 6 Que era la mascota de Jabba de Hutt Rotura Nueva ventaja adquirida Vale, puedo activar las tres ventajas Se me había olvidado que tenía una por ahí Vale, si activo Rotura Es mayor daño del medidor de bloqueo Y destreza daño al lanzar No hay nada más por aquí, ¿verdad? No, no Solo existe la fuerza Vale, descansar Vamos a gastar las dos Los puntos de habilidad que tenía A ver, ¿en qué lo quería gastar antes? Tal recupera vida adicional Al usar un vial de estimulante Y Activamos Ah, y es que esta hace falta dos Estas dos hace falta dos puntos Entonces O el medidor de daño de bloqueo Aumentado O daño al lanzar Los lanzamientos de espada láser Inflige más daño Eso casi no lo uso Así que Los ataques rompen la guardia de los enemigos Con mayor eficacia Eso sí que se usa mucho Y bueno Puedo viajar Ya que estoy aquí Viaje rápido Y Voy a probar otra vez A ver Bueno, estoy aquí Estoy cerca Pero creo que es más fácil salir Primero Voy a intentar probar otra vez El El último rumor que me queda Pero Creo Creo que lo hice al revés Bueno Ese rayo que está ahí Es el de la antena Que activé antes Pues sí Creo que lo hice al revés Primero Leí los datos Dentro de la Dentro de la fábrica de minas Y luego me dieron La La misión Entonces la misión Creo que no se puede cumplir Creo que aquí Hay alguien Abajo Creo que lo que hay que hacer aquí Es leer Este texto Que está aquí Y este texto Que está aquí Y así se cumple la misión Creo Colega Aquí Pero lo hice al revés Primero lo leí Y luego me dieron la misión Así que me da a mí Que Que no se puede cumplir Pues nada Misión principal Hay que examinar Echa un vistazo a la mantis La llave De Atanalor No era lo que Cal se esperaba Es hora de decirles A los demás Lo que encontró Bueno Y Atanalor Será Aquel planeta de allí Donde apunta La La antena Esto es encontrado Muy bueno No es ¡Ahí está! ¡Z! ¿Pareces estar como nueva? Pues sí. Esa mezcladora mecánica obra milagros. Cuéntame, ¿habéis localizado la llave a Tannalor? Es complicado, pero la encontraremos. Mongo me ha contado lo que aconteció mientras dormía. Y pensar que la Orden Jedi se ha extinguido debió de ser horrible para ti. Los dos hemos pasado por mucho, pero debemos perseverar, Kal, a pesar de todo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es verdad. ¿Tenemos espacio para una más? Me quedaré aquí, pero si necesitáis consultarme algo, estaré en el mesón. Soy muy afortunada por haberte conocido, Kal Kestis. He encontrado algo ahí fuera. ¿Ah, sí? ¿Qué es otro locrón? Un Jedi de la era de la Alta República que logró conservarse en Pacta. Da Ganguera. Lo liberé. ¿Y qué pasó? Que me atacó y se escapó con los piratas del caos. Es al que estaban buscando. Dice que los Jedi lo traicionaron y se pasó al lado oscuro. ¿Estás bien, chaval? Tan, Alor. Es real, Gris. Está oculto en algún lugar del abismo. ¡No! ¡Eso es imposible! El abismo se traga todas las naves que se acercan. La República halló cómo atravesarlo hace siglos. Por eso construyeron la antena en el bosque. Un mundo oculto al que nadie ha podido llegar en cientos de años. Si se descubriera cómo atravesar el abismo, podríamos desaparecer. Del todo. Sin piratas del caos, ni cazarrecompensas. Sin imperio galáctico. Igual me estoy columpiando, pero parece un lugar que podría convertirse en hogar. Sí. Podría ser un hogar. ¡Quítalos míos! Bueno, me vuelvo a la cantina. Oye, Gris. Me vendría bien un buen piloto. No sé. A ver... Parece que te las apañas bien solo. Aunque podrías limpiar la tela de Potol y de vez en cuando... Conoces la mantis mejor que nosotros. Mejor que nadie. Ah, Cal... Lo siento. Atrás quedan mis mejores días. Ni puedo sujetar las cartas sin temblar. Sé que las cosas no son como antes, pero... No sé si podré hacer esto sin tu ayuda. ¿De verdad te sientes así? Bueno, supongo que Munch puede encargarse de la cantina. Está hecho. Vale. ¿Te apuntas? Aunque no sacarás muchos créditos. Cal... Esto es mejor que cualquier golpe. Imagínatelo. Sin estar siempre alerta. Un sitio seguro para nosotros. Y nuestros seres queridos. Si alguien sabe de un mundo Jedi perdido... Esa es ir. ¡Yedda! Ya va siendo hora de que visites a eso. Vale. Voy a preparar algo de comida antes de partir. Te volvemos a dar la bienvenida al puesto avanzado. No te olvides de llevarle a doma los minerales raros que encuentras y de plantar semillas en el jardín de la azotea. Cal podrá conocer a residentes nuevos que le ayudarán a mejorar el puesto avanzado. Tienda de Zeta desbloqueada. ¿Desde cuándo tiene una tienda esta mujer? Ahora puedes acceder a la tienda de Zeta en el piso superior del mesón de Pailún. Aquí puedes gastar los discos de datos del arte república que encuentres por la galaxia. Pues tengo unos cuantos ya. Y jardín de azotea desbloqueado. Ahora puedes acceder al jardín de la azotea del mesón. Puedes plantar semillas que recoja por todo Coboz. Destino desbloqueado. Yeda. Nuevo objetivo reúne de con Cere en Yeda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video